Tenemos un solo reclamo y es por la, digamos nosotros decimos liberación animal que es el fin de la explotación y del uso de los animales, ¿no? Porque creemos que son seres que tienen derechos, no a nivel humano como nosotros que tenemos derechos y obligaciones, pero sí como seres sintientes y por eso mismo, por ser capaces de sentir tanto hambre, frío, calor y todo tienen derecho a seguir su vida en libertad porque nadie quiere ser asesinado. Entonces, bueno, nuestra lucha es por eso, por el fin del uso y de la explotación animal. Es simple, es la abolición total del sistema capitalista que utiliza todos los animales. Yo ya he dejado de comer, bueno, carnes desde ya hace muchos años, lácteos, pero digamos, esto tiene que ver con un estilo de vida. O sea, uno entra, yo particularmente entré por una cuestión de empatía, ¿no? De compasión, porque justamente he visto muchas veces por mi profesión o por mi actividad de mi familia, cómo se sacrifican los animales. Ya desde muy chica tenía una tendencia a rechazar eso. Más tarde me di cuenta que, investigando, que se puede vivir de otra manera y que incluso hoy, en el pleno año 2019, es necesario cambiar esos hábitos porque incluso los científicos que están estudiando profundamente la crisis climática están diciéndole al IPCC y a las organizaciones de Naciones Unidas que el mundo tiene que ir a una alimentación basada en plantas para poder frenar un proceso de crisis y de caos y de destrucción planetaria como el que estamos presenciando hoy día. Es un cambio de vida que te permite relacionarte con la naturaleza de otra forma. La modernidad nos hizo consumidores y el sentido de la vida que se te propone es un sentido de la vida material. Esto es una vuelta un poquitito atrás, pero una vida un poco más plena, con un poco más de sentido, un contacto con la naturaleza.